Me dijeron un pochinche que yo me había reunido con Gaby Carrizo, yo de Carrizo en mi vida lo he visto, no lo conozco, no sé quién es. Ricardo, ¿por qué a pesar de todo esto y todas las campañas que tú tienes, tú crees que tú sigues marcando tan alto en las encuestas? ¿Quién sabe yo marco en las encuestas? Porque cuando fui presidente, yo me preocupé por el pueblo panamá, yo me preocupé que hubiera una buena educación, una buena salud, un buen transporte, por eso construimos el metro. Mi administración va a ser el tren de Panamá a frontera, a Riobato, a Coronado, a San Carlos, donde tú quieras. Yo he visto trenes que tienen como compartimentos para tabla de surf. Ah, con todo, con bicicleta, todo. Es que hay una ley para mí y una ley para los otros. Si a mí me violan la ley, a mí, se la pueden violar a cualquiera. Familia, como saben, estoy aquí con el señor presidente Ricardo Martinelli. Tenemos otro podcast histórico en la nueva temporada del Olimesas Podcast Show. Así que, bueno, dos cosas muy importantes. Lo primero, muchas gracias por todo el apoyo que están dando. Gracias a eso, el presidente vino. Y gracias a eso, estamos creciendo. Los números están por todo, lo alto. Lo más importante es que se suscriban al canal. Aquí les vamos a dejar el link para que se metan, se suscriban. Y este podcast es patrocinado por Ron Casa e Historia. Aquí les dejo el link para que vean donde los venden. Y así que, presidente. ¿Deventan todos los supermercados del país? ¿Deventan? ¿Y cuál supermercado será ese, ah? Ay, vámonos con el podcast. Don Ricardo Martinelli, bienvenido nuevamente. Puta, holi, canoli. Ricardo, la vez pasada que vinimos ha pasado tanto. Te veo muy elegante, te veo muy guapo, te veo más presidente.